En este momento son millones de personas que están preguntándose en casa, bueno, ¿cómo consigo esa prueba gratis de coronavirus a través de la página de internet del gobierno? Aquí les muestro, es bastante fácil. Primero, covidtest.gov. También está la opción en español. Una vez estamos en esta página, que es bastante sencilla, vamos a ver la siguiente información. Cada casa de Estados Unidos es elegible para recibir cuatro pruebas caseras de coronavirus y serían enviadas en un periodo de 7 a 12 días. Aquí va. Tienen opción en español y también en inglés. Arranquemos con la que está en español, por ejemplo. Aquí está, directamente en español. Entonces, le damos clic aquí, ordene pruebas caseras gratuitas. Esto nos va a llevar directamente a un cuestionario que es nombre, apellido y dirección. Ingresamos toda esa información que tardaría unos dos minutos. Ojo, nadie les pide el número de seguro social ni tampoco preguntan el estatus migratorio de la persona. Una vez tienen todos los datos, va a decir pagar ahora y dice cero, porque esto no cuesta nada. Así que ya saben, una vez que reciban esa notificación diciendo que ya fue un éxito su solicitud de una prueba de coronavirus, va a recibirlo en su casa de 7 a 12 días. Y es importante que la gente lo haga aunque no tenga en este momento ningún tipo de síntomas, ya que uno nunca sabe cuándo puede exponerse a alguien que esté infectado. Así que todo queda bastante claro.